Nuevo León espera un incremento de al menos un 10% en la asistencia a su fiesta de año nuevo programada para la noche de este 31 de diciembre en el Parque Fundidora. Con una inversión superior a los 21 millones de pesos, la Corporación para el Desarrollo Turístico en el Estado ya lista una edición más del festejo y puro estilo de las grandes fiestas para subir el año alrededor del mundo. En rueda de prensa, Lorena Lagarsa-Venecia, titular del área, indicó que desde el pasado mes de agosto se analizan opciones de artistas de la talla internacional como Luis Miguel, Chayán, Reque Martín, Marco Antonio Solís, Joan Sebastián, Los Cielos del Norte y Paulina Rubio, por mencionar algunos. Realmente pues con Gabriel no nos dejó la tarea fácil, nos fue muy bien en ese evento, llegaron más de 60 mil personas, el espectáculo que dio con Gabriel fue bellísimo, la verdad es que vivimos una fiesta familiar, todos los que tuvimos la oportunidad de presenciar este evento y tenemos que hacer este año, este 2015, pues un evento todavía mejor. Entonces, pues la barra está puesta alta, tenemos que buscar un artista que sea reconocido tanto local como internacionalmente, porque al final del día lo que queremos es eso, que la gente se traslade a Nuevo León a vivir esa fiesta, porque recordemos que pues somos representantes del sector turístico y vivimos de la llegada de turistas y vivimos del hospedaje y vivimos de la generación de ganas económicas. Entonces, tenemos que garantizar que ese artista pues motive la intención de viaje de la gente que puede considerarnos como opción para disfrutar del año nuevo. Hasta el día de hoy seguimos explorando opciones, tenemos varias ahí en el tintero todavía que se están evaluando, ustedes saben pues los requisitos que son algunos talentos y por ahí pues estamos tratando de gestionar pues algo que se adopte a las necesidades de esta fiesta. ¿Cuáles son esas personas más o menos que están? ¿Cuáles son las opciones que tienen ustedes contempladas? Pues mira, nos han presentado varias, la verdad es que nos han presentado talentos poperos, talentos rockeros, se consiguieron en algún momento también algo grupero, pero combinado con algún otro elemento para que fuera algo mucho más plural. Tenemos que buscar, como ya les decía, un artista que sea internacional y sobre todo que provea un ambiente familiar, porque yo no sé si la mayoría de ustedes tuvieron la oportunidad de vivirlo en el año pasado, pero es una fiesta bien bonita, es una fiesta familiar, es un ambiente familiar en el que se vive, entonces tenemos que ser muy cuidadosos del artista que seleccionemos para esta fiesta. Esta fiesta de año nuevo es que le demos la opción correcta para que sea un artista que nos garantice que va a haber ocupación hotelera, que va a haber derrama en este... Disculpa la insistencia, pero sería bueno precisar, ¿está dentro de la carpeta de interés del gobierno del estado Luis Miguel o no? Porque ya pusiste, o ya pusieron, perdón, la vara más alta, ¿no? Si no viene Luis Miguel, el que venga para abajo o para arriba va a ser un marco de cooperación, entonces nada más saber si está dentro o no de las opciones que está analizando. Pues mira, tendríamos que ser súper cuidadosos de la evaluación, porque como bien te decía, no es tanto que sea un interés del gobierno del estado, es un interés de todo un gremio. Entonces este gremio, la idea del clúster es llegar a acuerdos consensados y partiendo del hecho de que la estrategia de atracción de eventos nos ha funcionado y quienes se han sumado con nosotros en esta estrategia son la hotelería, son las aerolíneas, es el aeropuerto, es las líneas de transporte terrestre, tenemos que tomar una decisión que esté consensada. No es nada más el hecho de que sea de interés del gobierno del estado, sino que sea de todo nuestro gremio. Gracias.